Aquí sale el fumigador ¿El fumigador? Si Aquí empezamos entonces Dale por aquí Naruto Vamos Uy que sexy se ve Elena subiendo por ahí eh tío Hay que coger el lado entonces A ver como uno sube ahí Como uno va a subir acá Oh Oh Thank you A ver 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 Acá vamos a ver A ver A ver Seguro que aparece enseguida con un ejército Mmm Ehh 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 Ok Creo que aquí tenemos que hacer un trabajito individual Creo Si Bueno Ya conseguí una Vale la pongo Es idéntica a la otra Algo me dice que no sos mera de relación Esa misma Yo lo he hecho Lo conseguís 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 Oh ¿Qué pasó? Aaah Hay que hacer algo de aquí abajo tío Por fin estamos avanzando Segundito Voy a bajarle el volumen a esto Ya Listo Vale, vale, vamo Vamo, vamo Que ahora hace tío Ahora que? Que que dale Desactivarla Bien Apagala, apagala, apagala Ok Bien Pasamos al otro lado Vale Aquí hay que hacer lo mismo Quiso ser bastante amor No tenemos tiempo para esta mierda Jejeje Chelena Bueno Ok ¿Crees que esto va a depender? Y tan solo sigue Justo lo que pensaba No querría perderme toda la diversión Quiero ver No hay que ir En el fondo Ahí me están apuntando Tienes que darle de una vez Si no hay que hacer Es un fondo Ahí me están apuntando Tienes que darle de una vez Tienes que darle de una vez ¿Que fue tío salió? ¿Que fue tío salió? ¿Que fue tío salió? Uuuuuh, tío Ok, por fin Es una vena que está apuntando ahí Un espejo Ah mira, coge esa pistola que está ahí, la que tiene el muerto A ver Ese tiene como una pistola ahí Ah no, ya esto la tiene Hay que calentar eso de vera No la tengo Ah sí Esta es la pistola, no ¿Qué tenemos que hacer? Ah apuntarle, apuntarle al coso al mismo tiempo ¿Y ahora? No tengo bala No, no, apuntarle con la mira solamente Así Ah, te tiene que coger esa Ah, o no, ya está bien No se acaba un momento Ok A la derecha Uh, cuidado El fin murió Ahora ¿Qué puede tener que hacer ahora? Ah vale Con la mira A ver, con la mira otra vez Y hay que hacer lo mismo Y hay que hacer lo mismo Al mismo tiempo Eh, eh, eh Eh No hay bala No hay bala Queda con cara ya Bien Aquí All right No se arreglo. Necesito... Ok. Quiero dispararle a la campanita, yo creo. Voy a irme a ver, para aquí. Falta... como que falta uno. Estoy buscando. Ahí. Ahí está. Entonces hay que coger ese estatus. Muy bien. Ahí tenemos las dos estatus. ¿Has oído eso? ¿Dónde estamos? ¿No te acordáis del fumigador? Fui yo que lo puse así. No te acordabas, tío. Lo pones aquí y yo pongo esta de acá. Aquí se abre. ¡Gracias! ¡No! 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 la verdad es que tu no lo terminaste no le puede disparar de cerca, mira eso no lo puede hacer hay que dispararle de lejos esta infectado así esto no se burla esto en los cinemáticos cuidado con el gas tienes que estar con el gas ufff no te salga mucho ufff no hay copeta, hay copeta me ha cao que iría eche tome, espera eche cero vale arriba arribaienta subo yo no tengo balan é Labour Ya murió el pendejo ese Si ¿Tú hiciste lo que te dije? No le doy para de cerca De lejos Tenemos la tarjeta A ver que me hay por aquí Ok Vamos a ver No hay vaina para nos curar eso Vamos Ah yo creo que está la parte de La parte del mercado esta Ay, 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 ay Ayuda al compañero Ah, no hay que poner los números en esta consola los números de la puerta y hay que adivinar que talla el botón como 200 y algo no sé qué número cuál será 2 2, 0, 2, a ver que si nos sale un zombi ahí nos jodimos no, 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 es 200 y algo hay que están borrados los números, déjame ver ¿qué tú quieres que nos mueran ahí? jaja, ahora lo dañaste 200, 222 a ver si se pone cuidado que si tú abres la que no es 0, 21, abrió esta que está aquí está vacío a esa era, ¿cuál era tío? 210 210 oh, venga mira lo que hay ahí, ve otro botón oh, un zombi pero está muerto, vale seguramente se va a mover cuando tú pases por ahí este, vamos a ver ¿cuál es la puerta que indica que hay que pasar? a ver esa diablo, están borrados 200 yo no me acuerdo de esta, ¿no? 203 son 203, a ver no, no, borramos ay, un zombi va a salir de ahí ay, mi madre vale si, si a ver 1 2 y 0 vale, ahora 1 0 2 otro zombi, ay, mi madre vale, pues va a ser el 210 no creo que sea 210 otra vez ay dios mio ah, ¿ya abrió? no entonces puede ser el 112 120, ¿no? un 120, a ver no o si no no, no, no es alcalde 0 21 0 es ese pero elena tiene un trasero tío ahora que hacemos por aquí a ver lo que hay por aquí zombie! y donde crees que usted iba compañero oye voy, ahí voy, ahí voy esperate necesito un zombie no te decuide y Andri por favor espera, espera, espera y donde tu pasaste? me cansa que me arrastres de aquí para allá me vas a explicar lo que pasa o que? Leon, lo haré, pero es que se nos está agotando el tiempo por favor Leon, espera un poco más el Leon tan cansado ya que lo lleven para aquí y para allá por aquí, por aquí por aquí elena porque me voy a desesperar ¿dónde que tú le das para que diga eso? a la B ok al círculo a la B o al círculo en el teclado que estoy jugando no sé, será el Enter o el espacio, no sé o, si la matica no se vuelve voy a pasar por aquí ¿qué demonios será eso? nada así que con el fase es amor se cerró si, más o menos se cerró es por aquí hay una patada pueta ahí nada doscientos de uno doscientos doscientos doscientos, doscientos uno hay que buscar la consola mucho, mucho espacio otra vez dos aro uno bueno bueno Naruto se le pelle estoy poniendo un número aquí en la consola eh, hay que cuidar con estos monstruos oh 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 aquí que salen los los grandotes no tengo mucha munición ya lo hacemos no se apaga, tengo que ir nada aquí y ahora que se ha abierto creo que hay que volver para acá atrás creo que hay que volver para acá atrás oh y ese oh corre se han bloqueado se han bloqueado ahora ah ok ya bajaron prepárate que aquí vienen los los chuchos chuchos ¿dónde están? abajo de nosotros hay uno no me quedas sin munición ah a ver si puedo ayudarte por aquí donde está el Naiper no sé yo cómo he pasado se no notó yo cómo pasar tiene que activar la palanca o hay uno la palanca Ah, yo tengo que bajar por aquí, creo Estoy encerrado Sí, pero ¿cómo es algo de aquí? Hay un subterráneo ¿Aquí abajo? Ah Sí, hay un subterráneo Ahora tiene que salir para acá Hay un chucho ahí, cuidado Uy, amigo, ¿por dónde? Creo que por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Quítate, quítate Ok Ok Ok, bajo la otra puerta Estoy entonces... ¡Cuidado, se me ha pegado! Gracias De nada ¿Por ahí que yo subo? Bueno, ahora, ¿para dónde vamos? Eh... No, tenemos que cruzar por acá No Por aquí no Vamos a apagatarse Quiero pasar por ahí Hay que activar algo más La palanca No se puede pasar por ahí A ver... A ver... Hay que pagar Bueno Es lo que vaya para acá Que le pongo un corrienteazo No. ¿Quién es? Él anda a poder ser. Hay que pasar para allá, sí. No, no hay que ir aquí. Tiene que volver por abajo y activar eso, yo creo. Déjame. No sé qué hay que hacer. ¿Derecho o izquierdo? Vamos a ver. ¿Cómo se agacha? No se agacha ahí. El personaje no se baja ahí. ¿No se agacha nunca? No. Ah. Vamos a ir aquí por la... Por la alcantarilla. Vamos a ver. Leon. Ven. Ven, cariñito. No. No se agarra así. Si. 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 No. No. Tengo que... cuidar al Linus. Eso da correcto poder dispararle a los transformadores. Si no quiere. Toma. No se agarran. Ah. Un mazo. Ay, ay, ay. este es mi munición tío, ah no queda, me queda vale estamos listos, vale coged munición me voy a dejar un por aquí activa tío ah vale ahí vamos